Soy Serendieta, soy Serendieta, soy Serendieta Pues hola amigos, que creen, donde creen que nos encontramos Estamos aquí en la calle Lázaro Cárdenas de Coaxacoalcos Y pues bueno, les vamos a enseñar por donde estamos más o menos, a que altura Estamos cerca de la Basílica, la Basílica de Guadalupe Ya muy cerquita, casi a una cuadra Y vamos caminando a una cafetería, a la cafetería La Concordia Un nuevo concepto aquí en Coaxacoalcos Aquí en la Concordia es un espacio cultural, artístico, donde puede haber diferentes cuestiones Puedes venir a tomar tu cafecito, puedes venir a escuchar música, hay videos, hay pláticas Vamos a entrar a conocerlo, puedes venir a leer libros también Concordia es un concepto un poco amplio, en cuanto busca por un lado, ¿no? El crecimiento de diversos aspectos del ser humano, como es el desarrollo humano, el desarrollo artístico O sea, aquí la gente puede venir a tomar tu café, a platicar con usted Sí Hay cursos Atendemos cursos, cursos talleres, tenemos también días que ponemos películas, días que se pasan videos, videos de distintos países, distintos temas de cuestiones naturales Incluso los productos que nosotros vendemos son productos artesanales y naturales Estos productos son elaborados artesanalmente Y amarantios, por ejemplo, este es un producto generado por una cooperativa y esta mía es también de un productor de Oaxaca Esta Xol es una producción de granola, de una productora que vive en Xalapa Estos son dulces, carapiñados, con semillas, con nuez Bueno, platíquenos quién va a estar aquí, sabemos que va a venir una persona de muchos años aquí en Coatzacoalco Que es conocida por sus canciones, platíquenos quién es a la que va a tener la invitada y cuándo la va a tener Este 17 de septiembre, Zeloína Muñoz Jiménez, perdón, ella tiene muchos años como cantante Nació que los sábados, vamos a tener sábados de diversión musical Todos los miércoles vamos a tener en pláticas Y así como todos los sábados vamos a tener sábados de diversión musical Entonces ahorita arrancamos con Eloína y invitamos a otros artistas que quieran venir a expresarse, a que los escuchen Y por eso esta vez no va a tener cosas muy bien O sea que si hay algún talento joven que quiera venir aquí a tocar una cancióncita, a cantar, lo que quiera, bailar también puede ser Exacto, igual, alguien quiere bailar, alguien quiere zapatear, bailar Pero todo dentro de lo cultural, ¿verdad? Sí, es la expresión, expresión pura, con el respeto y simplemente Pues nos tenían una sorpresa y creo que vamos a conocer a Eloína, que es este, cantante famosa aquí en Cochacuato y creo que en la región Sí Entonces esto, pues ahorita vamos a pasar con ella Dale like, comparte, no se te olvide, dale like, comparte para que te lleve más contenido como este Cuando llego al fondo de tu cuerpo largo Un dulce letargo siento me invade Se vuelve fluido todo lo manido Y tiene sentido hasta tu vestido Pinotinto 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 Pues hola que tal amigos, estamos en Yo Soy Ser en Dieta Y pues bueno, en esta ocasión la verdad que nos invitaron aquí al café Y que bueno que nos invitaron porque nos encontramos con una trovadora que hemos oído hablar mucho de ella Eloína Muñoz Jiménez Ella nos va a platicar con sus inicios, como comenzó, como fue que le empezó el gusto por la música Todo, todo acerca de esto Claro que sí Pues buenas tardes a todo tu auditorio Para todos del canal Serenina Sí, soy Serenina Que agradable, pues ahora sí este encuentro cortuito Pues yo vengo aquí a menudo pues a ver a mi amiga, que parece Chá de Asunción Y que está en este nuevo proyecto Me parece muy bonito, muy interesante, ¿no? Lo que ella está haciendo, entonces me invita y yo a veces vengo aquí a, digamos, aparte de charlar y tomar el café También a practicar, ¿no? Pues para empezar, este 17 de septiembre, sábado 17 de septiembre, pues va a haber una noche bohemia En la cual, bueno, les invitamos a todos a que vamos a estar Es un ambiente tranquilo, bohemio, familiar, de amigos Y va a haber otros compañeros Cenita Ah Sí, 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 sí O a tonjitos, ¿verdad? A tonjitos Y si quieren también Pues habrá Exacto, ¿verdad? Así es sencillito Pero bueno, pues es por todo aquí dentro de la comunidad, como decimos, de cuates y amigos Pues inicio con... Bueno, en realidad inicio como cantante de un grupo Un grupo que animaba fiestas, pachangas y esas cosas, ¿no? El grupo se llamaba Galaxia 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 Show ¿1978? 78, 78, sí, en Galaxia Show Estaban mis hermanas, Sara y Gabriela, que ahorita viven en Jalapa Y otros cuatro amigos más, Roberto Pinzón, Javier Vásquez, y este... Pancho... Pancho Ordón, ¿no? Ah, también perdón, Gonzalo, por Dios, como la batería No, que no se me pase ninguno de los amigos Posteriormente hubo otros compañeros, como el Borrego Y bueno, fueron pasando varios... Y ahí, digamos, ahí inicio como cantante Por supuesto, éramos de casa, de familia Y lo hacíamos... ¿Iniciaron con rock en español o algo así? Eso es lo que supe Ah, sí, sí, sí Bueno, primero es, digamos, en el grupo, ¿no? Y ya una vez que dejo el grupo, ya conociendo a Mario, con Mario Bravo Vela Con el que hago cuarenta años de una relación muy hermosa, muy bonita Tanto parital como musical, con músicos, como dueto Iniciamos como un grupo, un grupo de rock en español Con otros, también con otros amigos E hicimos una presentación en La Chuapa Me acuerdo que fue algo muy agradable, muy bonito Porque Mario, él componía, él tenía sus propias canciones Que, pues, ya después, o sea, yo fui colaboradora Estuve colaborando ya con él, él me decía Yo hice esta letra y ya la analizábamos, la veíamos Ya le decía yo lo que me parecía o no me parecía Y ya después también, especialmente yo di... Mi mano, ¿no? Empecé a meterle mano a las canciones El grupo, pues, se disuelve Por diferencias ideológicas Entonces decidimos, pues, quedarnos los dos ya como... Como dueto Y de entre tantos nombres que los amigos decían Que Alborada, que La Esperanza Que el dueto romántico No, dijimos Mario y Eloína No, y yo creo que... Muy simple Que fue, que pegó mucho Porque, le digo, yo había oído hablar de ustedes Por mis tíos, este, que... ¿A quiénes son tus tíos? Este tío es Carlos González Díaz y Amparo Cárcamo Sí, sí los conozco Pues un saludo para Carlitos y para Amparo Claro que sí, sí los conozco Sí, sí, sí Y bueno, y había dicho No, ellos cantan muy bien Y nunca había tenido la oportunidad De escucharlos cantar, ¿no? Ajá Y nunca habíamos coincidido Esta vez vengo al café Me dicen, ahí está, le digo Espérame bajo cámaras Y todos los vamos a entrevistar Qué agradable Y aquí estamos Aquí estamos Y la verdad que, qué agradable, eh Qué agradable estar Pues, platícanos qué más, este... Sí, bien Bueno, pues, este... Continuamos, o sea, nuestra... Nuestra vida como músicos Empezamos a trabajar en diferentes lugares Y eventos, por supuesto En lugares como Cafecito Luego Restaurantes Y luego ya en bares Ya así como que va uno creciendo un poquito más Primero una guitarra Nada más Mario con su guitarra Yo con mi voz Mi instrumento Ya después ya empecé a acompañarle Ya entran ya dos guitarras Y ahí los tuvimos, ¿no? Ya ahora sí Sobre este riel de música Y que entonces... Pero, curiosamente, después de... Que empezamos con este grupo de rock en español Que entonces era alternativo Porque casi no había grupos de rock en español Después aparecieron muchos Muy buenos, excelentes, muy agradables Decidimos irnos por la alternativa Ahora alternativo, otro rock Pero en ese entonces era música latinoamericana O de protesta Y nosotros teníamos, digamos, ya esa línea también ideológica Pues, empezamos a... Ajá, ajá, ajá Sí, en esa época era mucho lo de la... Lo de la música de... De protesta De protesta, sí De Pablo Oscar Chávez Eh... También algo chusco como Chava Flores Y cosas así Cuéntanos una anécdota así Que hayas este... Vivido Que hayan vivido Porque me imagino que casi siempre Mario y Eloina cantaban juntos en todos lados, ¿no? Sí, sí, claro Y eran conocidos en... En diferentes partes No nada más nacionalmente A lo mejor hasta internacionalmente, ¿no? Sí, sí Estuvimos fuera cuatro años Vivimos en Canadá Este... Bueno, una anécdota Ahí sí va una anécdota Curiosa Porque... Siempre estábamos que íbamos a salir Que íbamos a salir Que íbamos a ir a los extranjeros De hecho, nuestra tirada era Europa, no España Porque ahí ya teníamos, digamos, algún contacto Pero un día Ya habíamos... Claro, habíamos trabajado Y juntado el dinero No fue así nada más de... No fue de mochileros Y vámonos, ¿no? Y... Bueno, casi, casi Porque no conocíamos a nadie, digamos A... Ni en... Digo, en Europa Teníamos otro contacto Pero bueno Fuimos a comprar el boleto Ahí vamos Nos vamos a X agencia Y... ¿Qué nos dice la persona de la agencia? Bueno, pues fíjense que en ese momento No tengo para... Para España Ahorita es la temporada Desbolcado Pero tengo para Toronto, Canadá Y nosotros nos quedamos viendo ¿Nos vamos a Toronto, Canadá? Pues vamos Como si dijera Vámonos aquí a Cayucano Sí, claro Entramos el boleto Y nos reservamos Decirle a los amigos Cuando ya estuvimos a punto Ya casi de irnos Le dijimos ¿Sabe qué? Pues vamos a Canadá Y no nos creían No, ustedes están vacilando Pero cuando se van a ir Digo, sí Aquí estamos boletos Ya fue así como que... O sea... Muchos de ellos Y la familia también Por supuesto Y ustedes ya era Como para irse a vivir para allá, ¿no? No era así de que... De que nada más me voy De un mes y regreso, ¿no? Sí, nosotros De hecho no Ni pensábamos No pensábamos Si nos íbamos a ir Un día Si nos iban a regresar Si nos íbamos a ir un mes No Nos fuimos A la aventura Porque No conocíamos a nadie Qué padre, eh Qué padre Se hacía la aventura Entonces Sí agarramos Y empacamos Más o menos Lo que creíamos Que podíamos usar ahí De frío, sobre todo Porque en Canadá Frío Sí, había un amigo Que nos había dicho Sí, que frío Así ya está Y pues nos fuimos Ha sido una experiencia Hermosa Se fueron A la aventura Prácticamente Qué padre, eh La verdad Qué padre Vivir una experiencia Como esa El irse prácticamente Prácticamente A la aventura Pero bueno Con toda la ilusión ¿No? Y me comentabas Que te abrió la puerta Así Fue la música Fue la música Fue la música Bueno, el primer día Ya llegamos de noche A dormir A donde pudiéramos Pero al otro día Ya que Este Pues Ya estuvimos Ya en la ciudad Ya por bien En el centro de Toronto Pues caminando Con nuestras maletas Y nuestra guitarrita Eh De repente Vimos algo Hay unas cúpulas Y me dice Mario Dice Vamos a ver Qué es eso Sí Caminamos hacia Ese edificio De esas cúpulas Y en el camino Nos topamos Con un grupo Muy extravagante Eran tres personas Era un Señor De alto Rubio En un zapato De un color De otro color De negro Una mujer También vestida de negro De mistalga De guarache Cabellos De frascos Así Muy intenso Ya entrada en años Y una Una perra gorda Una perrita gorda 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 Ella era La señora Era directora Y estaba montando Una obra De ver Una obra Riega Le Llegó Mario Y en su inglés Más o menos Eh Hació así Eh Yo ya en Tarzan O Tarzan UK Como decía él Este Le Dijo Que Pues Tienes Músicos Estaban buscando Donde Dormir Donde Pasar la noche Y Ella dijo ¿De dónde viene? De México Y Los hijos ahí Con la guitarra Y ¿Qué son? Músicos Vengan a mi casa Así Sin más ni más Vamos a su casa Esa noche Hablan los cuates Tienen un par de músicos mexicanos Llevaron tequila Llevar un segundo Y cosas Y se armó La pachanga El gran Y Entonces Nosotros Para Ahora sí Pagarle el favor Que nos estaba haciendo Dicimos que Queríamos colaborar No sé En los talleres No íbamos a entrar a la obra Por supuesto Y ella dijo Sí Y me dijo Tú sabes usar la máquina En italiano Todo me lo dice en italiano Y le dice Pues sí Usado una máquina de cosas Pues sí No hay problema Le doy al pedal y ya Y me dice Vente a mis talleres de vestuario Y ahí me fue Y Mario se fue a Tramoya Con su jefe Que era un australiano Que bebía mucha cerveza Entonces Ahí vienen muchas anécdotas Una de ellas es Que un Al tercer día De él Vario de estar trabajando En la obra Bueno Haciendo Todo el escenario Parte del escenario De la ciudad de Corinto Creo Era la ciudad Me dice Eh Me dice Prepara mí unos taquitos O algo Dice Es que mi jefe Dice Y me dice Vamos al lonche Dice Pero si lonche es Desayuna cerveza Come cerveza Cena cerveza Pobrecito Él llegaba Realmente Ebrio Tranquilo Feliz Lo estaba haciendo Pero Le preparaba Y su nochecito Y Esa es una de tantas anécdotas Que vivimos La obra Fue a orillas Del lago Ontario Entonces fue una experiencia Maravillosa Porque era Al aire libre Luego del lago Y Nosotros teníamos que Que hacer Montar Una Un sol Un sol grandísimo Al que se le ponía Eh Una fibra Y luego se rociaba De queroseno Le prendíamos Y en cierto momento Se levantaba Y ya entraba Uno de los actores principales Y el sol Era súper sol Estaba ardiendo Entonces Era un espectáculo Realmente maravilloso Y tuvimos digamos Ese privilegio De participar De estar Ahora sí Tras bambalinas Veíamos todo Y luego las tertulias Que se hacían Al final de cada obra Fue marcada Durante un mes Un mes que realmente Nos la pasamos en el agua O sea Porque al final Bebíamos antes Bebíamos después Bebíamos en cualquier momento Nos quedábamos A cuidar el espacio Claro Y bueno Y ahorita nos vas a dar una muestra De una canción Claro que sí Para que este Tengo muchísimas ganas De escucharlo Porque pues Le digo Han platicado Siempre 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 me platicaron mucho Nunca tuve la oportunidad De verlo Y este Y bueno Qué bueno Ahorita Nos vas a A deleitar Con esta canción Cuando llego al fondo De tu cuerpo largo Un dulce letargo Siento me invade Se vuelve fluido Todo lo manido Y tiene sentido Hasta tu vestido Vino tinto Vino tinto Vino tinto Vino tinto La mitad Vino tinto Vino tinto Vino tinto Vino tinto La otra mitad La dosis pequeña Un poco me enseña Con la dosis larga Todo te encarga Con la dosis larga Gato mi chimita Todo te irrita Un poco de vino Pronto te lo quita Vino tinto 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 La otra mitad La dosis pequeña un poco me enseña Con la dosis larga todo te encarga Gato mi chimita todo te irrita Un poco de vino pronto te lo quita Vino tinto, vino tinto, vino tinto La mitad Vino tinto, vino tinto, vino tinto La otra mitad Un aplauso, un aplauso Pues amigos ya escucharon que bonita canción Esto y más van a poder escuchar este sábado 17 a partir de las 6 de la tarde Aquí va a estar eh Vengan porque hay que aprovechar Hay que cantar y pasar una tarde y una velada inolvidable Va a haber karaoke para el que quiera pues cantar Porque bueno, mi participación va a ser digamos quizá pequeñita no lo sé no Pero porque vienen otros Unas 10, 20 canciones Si Toda la noche Una pequeñita Pero no si vale la pena vamos hay que venir digo eh es el negocio es nuevo Prácticamente el café y acabamos de tener una plática también Pueden venirse a tomar su cafecito ¿Qué más va a haber por ahí? ¿Qué más va a haber por ahí? ¿Qué más va a haber? 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 Vale la pena la verdad que hay que venir a probar Es algo diferente Algo diferente Una comida diferente Pero también algo Yo creo que aquí ya faltaba un espacio Un espacio como esto Para que pudieran este los talentos Sobre todo de Gonzalo Alfonso Si, si, si Eso sobre todo Acabas de mencionar algo importante Los talentos Todo aquel compañero que quiera venir Traer a su canción o cantar en karaoke Pues aquí vamos a estar Porque también de eso se trata ¿No? Claro Que todos vengan y que puedan participar ¿Verdad? En esta tertulia en esta noche Boemia Mexicana Pues está abierta entonces la invitación ¿No? Tal vez Este, nos platicabas también Por así tu compañero Sí Cómo está la cuestión Digo, hablamos mucho de él Pero Sí No lo conocí No lo conocemos físicamente Ya no sé Sí, bueno Mario Como muchos nos conocieron Como el dueto Mario y Eloína Pues Mario Muchos sabrán que Ya partió Ya no está en este plano Desde el año pasado Pero bueno Pues ahora sí A mí me corresponde A mí me toca Sacar todo este repertorio Que se quedó Fueron como 42 canciones Que registramos Y se hicieron muchas De hecho Hay mucho material Que yo estoy Recabando Sacando Y me costó trabajo La verdad No ha sido fácil Ahorita me escuchan cantar Y Me vean reír Pero A veces digo Me ha costado trabajo Yo al principio Las semanas Del fallecimiento De su partida Yo no podía ni siquiera Ver las guitarras Yo las tenía en un rincón, no quería ni eventos, menos tocarlas, ¿no?, hasta que un día me di valor y así como que él me dijera, elo, ánimo, porque así me decía, elo, ánimo, ánimo, entonces dije, sí, elo, eloína, ánimo, levántate, porque tú estás aquí. Sí, claro. Y, este, también creo que habíamos comentado, hicimos dos disquitos. Dos discos. Dos discos, Brisa Marina, en el primer disco Brisa Marina, Prisa Marina es canción propia ese fue en el 98 ahí hay 5 canciones que son de nuestra propia autoría y por supuesto de otros ¿Y esos donde los podríamos estar a la venta actualmente o sobrepedido? Pues era sobrepedido porque ahorita la verdad no tengo el material, o sea en ese entonces se agotó quedan las pistas lo que queda guardado y cosa que ahora si tengo yo tengo que hacer todo eso cosa que con la nueva tecnología aunque es cómoda y es fácil a veces uno no se mete tanto pero si apenas yo tenga los dos discos ya otra vez en las ediciones por supuesto se lo haremos saber por este medio o el cual pueden ir al café ¿no? este cafecito al cafecito ¿no? pues bueno pues gracias por tu tiempo gracias por la entrevista la verdad la verdad Coatzacoalco necesita volver a a escuchar música necesitamos activar todo aquí ¿no? entonces esto es parte de tenemos que tienen que venir también y participar ¿no? y disfrutar yo creo que que va a ser una noche muy bonita llena de sentimientos ¿no? para que vengan con la novia el novio individual también con los cuates con los cuates todos los dos hijos digo el chiste es venir a disfrutar venir a escuchar las canciones porque la música es digo la música es un lenguaje universal un lenguaje universal y algo que todo mundo te puede ayudar a salir de la tristeza te puede hacerte ponerte más triste exactamente pero al final es algo maravilloso si el ejercicio terapéutico porque a pesar que yo no quería saber nada pero él me sacó y bueno aquí estamos bueno amigos no olviden darle like compartir si les gustó la cápsula para que nos podamos seguir llevando más vamos a seguir buscando cosas en Coatzacoalco vamos a seguir pidiendo el espacio a veces para entrevistas pero bueno pues aquí estamos ¿no? denle like compartan por favor estuvimos con Eloina Muñoz Jiménez y yo soy Luis Manuel Serendieta ya sabes soy Serendieta soy Serendieta yo soy Serendieta soy Serendieta Música Música ¡Suscríbete!